Vamos a ir de caza y vamos a cazar un arrui. Estamos en Sierra Larga, en una zona de reserva de la arrui. Y bueno, vamos a intentar localizar un grupo, pero creo que va a ser más difícil lo que nos pensábamos. Pero vamos a por allá. Gracias por ver el video. 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 Y con Juan Pedro y con Andrés, vamos a ver si hoy le damos pues... ¿Estamos capaces de encontrarlos primero? Vamos a hacer lo que podamos. O sea que ya sabéis, acompañarnos y vamos a cazar. Venga, vámonos. Paisón, ven. Vamos a ver. 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 Nada, amigos. No había macho. Pero no lo hemos pasado. Venga, vamos a buscar otro. Ahora vamos a comer que no lo hemos merecido. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado, macho? Este ha escapado. ¿Qué te ha tocado de las cabras? Ya te digo. Vamos, Paisón, mira. Mira, 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 mira. ¿Usted crea que no hay aquí sude, Luis? Estamos aquí. Creo que vamos a dar otra vuelta. Ya no me creo nada. Pero bueno, la esperanza es el último que se pierde. Pero yo no sé si lo sabéis en este momento. Bueno, son las cinco y media todavía un poquito pronto para que se levante. Pero ya os lo digo, el último que se pierde es la esperanza. Acompañarme que esta es la segunda tarde, quizás. La segunda tarde. Pues como dice mi amigo Javier, hasta el último momento ya sabes que te pueden llamar. Cógelo. Vamos. Vamos a intentar llegar hasta tres machos que hemos visto. Uno de ellos que vemos que es de unas barbas impresionantes. Raúl está ya como niño pequeño. Vamos, vamos. 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 Hemos entrado, ya hemos entrado, hemos llegado hasta la zona de tiro, pero ya nos ha visto antes y ya estaban ya a 375 metros. Claro, 375 metros y un barranco que tenemos por medio. Un barranco y el sol enfrente, un tiro largo y complicado, o sea que hemos decidido retirarnos y bajar otra. Vamos a buscar otra, vamos a intentar. Vamos a intentar. Amigos, ya sabéis, esto es la caza. No siempre se triunfa, pues no somos cazas, claro. Y queda así. Pues ahora, vámonos. No me ha gustado, no me ha gustado nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No lo tenemos nada seguro, o sea que no vamos a retirar. Estarán cerca de 500 metros. Sí, sí, ahí hay 500 metros. El último es lo que tú decías que era más negro, pero ese es más pequeño. Sí, puedo que sí. Puedo que sí, luego cuando lo hemos visto así a la contra... Qué bonito. Y nada, pues a casa, ¿no? Sí, bueno, vamos a acabar de subir, ¿no? Bueno, acabamos de subir, pero efectivamente creo que por hoy hemos hecho... Además, es que no, es que es lo que siempre decimos. Esto es un peligro tirar a las nueve menos cuarto, además que... Venga, vámonos. La decisión sabia es mañana más. Bueno, pues nada, hemos acabado la jornada. Esta mañana nos ha roto un poco las piernas Andrés, nos ha pecado entre Andrés y Juan Pedro. Hoy se ha traído además ayuda. Claro. Vamos a achacarnos... No le hacía falta. No, no, no le hacía falta porque ya nos va. Entonces, se ha metido una paliza hasta mediodía y luego esta tarde ha sido un poco más tranquila. Claro. Y hemos visto esta mañana, hemos visto hembras con chivines y esta tarde hemos visto un macho. Sí. Pero no ha tenido valor a tirarle. No lo tenía claro. Sabéis que esa no es la verdad. Bueno, ha sido espectacular. Sí. Muchas gracias por el día. Nada. Y mañana más, ¿no? Sí. Vamos a hacer lo que podamos. Lo que podamos. Vamos haciendo lo que podemos. Hombre, pero eso, vamos. Nosotros también, ¿eh? Aguantamos lo que haga falta, ¿eh? Sí, 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 ya lo veo, lo veo. Pues venga, vámonos. Lo han demostrado. Pues sí. Venga, vámonos. Hasta luego. Hasta mañana.